Veo una coyuntura compleja, venimos de una sequía sin precedentes que ha generado, yo diría, estragos en todo el rodeo nacional. Creo que por pérdida de preniez vamos a estar abajo de un millón y medio de terneros, posiblemente para la zafra del 2024. Van a faltar terneros, hubo que salir de ciclos completos, van a faltar novillos, perdimos madres, así que se rompieron las cadenas forrajeras. Yo creo que el ganadero está golpeado, veníamos de dos años buenos, teníamos tal vez colchones que pudieron permitir absorber esta situación. Y bueno, los precios se vienen quedando contra la inflación mes a mes. Entonces, está claro lo que pasó luego de las elecciones primarias, que una devaluación compulsiva del 20% se vuelca a precios ese mismo lunes, en la hacienda en pie, en la invernada. Y cuando llegó al mostrador no se pudo convalidar este valor, así que un retroceso. En líneas generales, soy siempre optimista. Si la gente, vamos a tener un cambio de gobierno, si la gente que viene se da cuenta de la importancia del sector ganadero para la actividad económica nacional, y si nos permiten trabajar con una proyección un poco mayor. Lo que necesitamos en nuestra actividad es previsibilidad. Si no hay previsibilidad, vamos a seguir con subes y bajas en la actividad, en el stock, en la producción, perdiendo mercados que nos cuesta conseguir. En fin, creo que tenemos una coyuntura compleja, para contestar tu pregunta, que vamos a recomponer el stock y vamos a recomponer la producción en la medida que nos den señales claras.